Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video y es como tramitar licencia de conducir en Buenos Aires, Argentina. Antes de comenzar te pido por favor si el video te gusta y es útil dale like, compártelo y suscríbete al canal. A la vez te recuerdo que la siguiente información es solo mi análisis basado en mi experiencia personal, estando esta información actualizada en el presente mes de agosto del 2021. Ahora si empecemos, ¿cómo tramitar licencia de conducir en Buenos Aires, Argentina? Bueno, muy sencillo, primero que nada ¿quién va dirigido? A toda aquella persona que quiera conducir un vehículo o moto en la Argentina. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Qué necesito? Primero que nada tener la edad correspondiente para la clase de licencia que solicitas. Debes consultar las clases y su vigencia. Si eres menor de 18 años, tienes que estar autorizado por tu representante legal, padre, madre o tutor. Un tics o algo muy importante en el caso de los menores de edad. En el caso de alguna infracción o accidente, el responsable directo de esta situación, de este acontecimiento, no será directamente el menor de edad, sino al padre, la madre o el tutor legal que autorizó al menor para poder obtener la licencia. Deben tener esto siempre en cuenta. También deben saber leer esto, por supuesto, por las señalizaciones y las reglamentaciones viales. ¿Qué otros requisitos necesito también? Si sacas la licencia profesional clase C, D y E, debes saber escribir. También necesitas el DNI original y copia. Les aclaro lo siguiente. En el caso de robo, hurto o pérdida de tu DNI en físico, puedes presentar tu DNI digital. Este caso también aplica en el caso de los extranjeros que estén esperando su DNI en físico. En el caso de que tengan la precaria, tienen que tener en cuenta lo siguiente. La licencia de conducir le será emitida con la misma fecha de vencimiento de la precaria. Es decir, yo inicio mi trámite en el presente mes de agosto y mi precaria vence en octubre. Bueno, mi licencia saldrá con fecha de vencimiento en el mes de octubre. Esto también acontece cuando su DNI tiene una fecha de vencimiento próxima. Si sacas licencia clase D, necesitará el certificado de antecedentes penales. Una vez que tengo todos los requisitos, voy a ingresar a los siguientes links. El primero es de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, donde yo realicé mis trámites. El segundo es para realizar el trámite por Capital Federal. Vamos a ingresar a esos links y vamos a solicitar nuestro turno de manera online. También le dejo cómo solicitar turno online para licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires. El video está actualizado, le dejo el link de este video que había subido anteriormente. Y también le dejo otro link sobre preguntas clave para aprobar el examen. Aquí hay un error, no es el examen práctico, es el examen escrito, teórico, de la licencia de conducir. Aquí les doy algunos tips y preguntas de ejemplo que salen en esta prueba. Continuemos. Una vez que ingreso a las páginas, sea de la provincia donde me encuentre o de Capital Federal, para solicitar turno, voy a imprimir el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito o SENAC. En el caso de Capital Federal, lo imprimo en el link que les estoy dejando. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo imprimimos desde la página de seguridad vial de la provincia. También en este link que les estoy dejando. Igualmente, en ese mismo link voy a imprimir también el CEPAC para las tasas administrativas. Una vez impresa la boleta, por ejemplo, el CENAC, Antecedentes de Tránsito, es esta boleta que les presento acá. Las partes que están en azul son por datos personales, pero el valor de esta boleta, Antecedentes de Tránsito, es de tan solo 500 pesos. Y este es la del CEPAC, que son por 268 pesos. Esta boleta debo llevarla cancelada el día que me toque el turno. Algo muy importante, cuando saques el turno, debes hacerla en un municipio que te corresponde, según tu domicilio. Esto será según la dirección que tengas en tu DNI. No puedes solicitar el turno en una provincia diferente del domicilio declarado y que se encuentre en tu DNI. Aquí le dejo nuevamente el link de donde solicitar el turno. Y le dejo nuevamente el link del video de cómo solicitar el turno de manera online. Una vez que lo hayamos hecho, vamos a nuestra cita y presentamos nuestra documentación. Por supuesto debe llevar también copia de la planilla, la cual será algo parecida a esta que le estoy dejando acá, del día del turno. Que no es más nada que mantiene nuestros datos y mantiene un número de turno. Igualmente especifica el tipo de trámite al que vamos a asistir. Eso es todo. Una vez que asistamos con la documentación, la planilla del turno, la planilla que descargué del CEPAC y el CENAC, por 500 y 268 pesos, nos van a verificar la documentación y tenemos que realizar el curso teórico práctico de forma presencial o en línea y en forma gratuita. Ojo, no equivale al examen teórico y no es válido en todas las provincias. Debemos consultar en qué municipio y qué provincia este curso online tiene validez. Una vez que ingresemos, verifican nuevamente la información, nos van a mandar al examen psicofísico, que es parte visual y parte psicológico. Vamos a pagar nuevamente internamente en otra tequilla, 1570 pesos. Después de ahí vamos al examen teórico de conocimiento sobre ética ciudadana, conducción, señalamientos y legislación. Este es un examen de aproximadamente 50 preguntas, no recuerdo exactamente. Les dejo nuevamente el link del video sobre algunas preguntas clave para esta prueba. Después de que presentemos el examen teórico en la sede, nos van a enviar al examen teórico práctico de detección de falla y el examen práctico de cómo conducimos. Ahí simplemente es cómo avanzar de manera recta, retroceder con el vehículo de manera recta, realizar un zigzag entre conos con el vehículo, la parte de estacionamiento, cómo estacionar el vehículo y la parte del bambén, lo decimos nosotros en alguna parte, pero es cómo controlar el freno y el embrague en subidas y en bajadas. Eso es todo, muy importante con esto. Si apruebas, debes llevar la planilla de vuelta a la oficina donde realizaste el trámite y en menos de 72 horas podrás retirar tu licencia. Ellos te notifican por correo electrónico que ya está lista para retirarla. Si repruebas la prueba práctica, te dirán que vayas una semana después para rendir nuevamente. Ojo con esto, si repruebas tres veces la prueba práctica de manejo, deberás esperar seis meses para volver a realizar el trámite desde cero. Y si eres principiante, debes colocar un distintivo bien visible que acredite tu condición durante los primeros seis meses. Bueno, estimados amigos, eso es todo. Espero que esta sencilla explicación les sea útil de alguna manera. Y les pido, por favor, si el video te gustó y fue útil, por favor, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Muchas gracias y cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, no duden en preguntar, hasta la próxima.